Estad a los señores periodistas nacionales y extranjeros la complacencia que he tenido de estar con el señor arquitecto Fernando Belón de Terri presidente electo del Perú por mayoría nacional hemos tenido una conversación sumamente amplia muy positiva sobre temas importantes para nuestro Perú pensamos que esta entrevista que es la primera y continuarán otras quizás ya en circunstancias más informales significa lo que nosotros en términos militares llamamos el relevo pero en este caso no es el relevo de una división no es el relevo de una gran unidad es el relevo de algo trascendente en la vida del Perú es el relevo del poder del Estado y en este caso la transferencia que hacemos por voluntad del pueblo peruano y por voluntad de la fuerza armada que también forma parte importante de ese pueblo peruano la transferencia del poder civil al del poder militar al poder civil esto es lo que ha ocurrido en esta amigable y trascendente reunión la transferencia del Perú un